¿Sabías que tus transacciones con criptomonedas están siendo rastreadas? A menos que utilices una moneda de privacidad como monero, todo lo que haces está siendo vigilado de cerca por las empresas de análisis de cadena de bloques. Incluso así, es muy probable que sepan lo que estás haciendo. Hoy te vamos a explicar cómo se rastrean tus transacciones con criptomonedas, te vamos a hablar de las tres mayores empresas de análisis de cadena de bloques y de los efectos que su constante vigilancia podría tener sobre el sector de las criptomonedas en un futuro no muy lejano. Antes de ver cómo son rastreadas las criptomonedas, tenemos que contaros algo para que nuestra relación siga yendo sobre ruedas. Si te has dirigido aquí buscando asesoramiento financiero, no has elegido un buen sendero. Sin embargo, si lo que buscas es contenido educativo y entretenido, en este vídeo lo tienes todo incluido. Ponte en contacto con un asesor financiero si quieres engordar tu monedero. Damos la bienvenida tanto a los nuevos visitantes como a los que vienen de tiempo atrás. Soy tu chica cripto y CoinBureau es donde me encontrarás. Ofrecemos el contenido sobre criptomonedas de mayor calidad del mundo, criptomonedas, noticias, reseñas y otros temas accesibles en un segundo. Si este es el tipo de contenido que te apetece, suscribirte al canal y darle a la campanita de notificación bien lo merece. Sabemos que tu tiempo es muy limitado, por eso encontrarás marcas para ir a las secciones en las que estés más interesado. Solo asegúrate de volver a ver el resto más tarde para que luego de tu conocimiento puedas hacer alarde. Esto es todo lo que de nosotros necesitas saber. Ya es hora de tu curiosidad sobre el seguimiento de las criptomonedas con placer. Si te sorprende saber que las transacciones con criptomonedas están siendo rastreadas, probablemente no sabías que no todas las transacciones con criptomonedas son anónimas, sino todo lo contrario. La mayoría de las cadenas de bloques de criptomonedas son públicas, lo que significa que cualquiera puede analizar las transacciones de cada bloque, especialmente si tiene las herramientas adecuadas. Cuando Bitcoin se puso en marcha en enero de 2009, estas herramientas no existían, por lo que no era tan fácil rastrear las transacciones de BTC a menos que fueras un auténtico experto. Esto cambió en noviembre de 2010, cuando un usuario del foro de Bitcoin Talk llamado Famous, alias Michael McQuart, creó el primer explorador para la cadena de bloques de Bitcoin. Es curioso que la primera respuesta al artículo de Michael sea, citamos, como no programador, me gusta esto, puedo ver cómo mis transacciones no son 100% anónimas. En los meses siguientes se construyeron exploradores de cadena de bloques más elaborados para Bitcoin y hoy hay exploradores para casi todas las criptomonedas. Además de permitir que cualquiera pueda analizar fácilmente las transacciones de cada bloque, los exploradores actuales también ofrecen una serie de herramientas sencillas. La más popular es probablemente la lista de los monederos con más criptomonedas que te permite ver quiénes son los mayores titulares de una determinada criptomoneda. Como tal, se podría decir que los exploradores de cadena de bloques son los precursores de las empresas modernas de análisis de cadena de bloques. La única diferencia real es que estas empresas utilizan herramientas mucho más avanzadas para rastrear las transacciones y cuesta dinero, a veces mucho dinero, utilizar estas herramientas. Si te preguntas por qué existen las empresas de análisis de cadena de bloques, la respuesta es la normativa. Las instituciones y los inversores institucionales están sujetos a requisitos y reglamentos mucho más estrictos que el ciudadano medio, al menos sobre el papel. Necesitan saber de dónde viene todo el dinero y a dónde va. Esto es algo que puede ser difícil de hacer sin herramientas avanzadas. Las empresas de análisis de cadena de bloques hacen que las instituciones se sientan más cómodas prestando servicios a las empresas vinculadas a las criptomonedas, concretamente a la banca. También hacen que los inversores institucionales se sientan más cómodos invirtiendo en criptomonedas, ya que pueden demostrar que todas sus inversiones son legítimas. La mayoría de estas normas proceden de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, o GAFI. Puedes saber lo que recomiendan para las criptomonedas utilizando el enlace de la parte superior derecha. Aunque cada empresa de análisis de cadena de bloques tiene su propio enfoque para hacer el seguimiento de las transacciones con criptomonedas, sus metodologías son más o menos las mismas. Todo empieza con los exchanges de criptomonedas. Si alguna vez has utilizado uno que requiera KYC, debes saber que tu identidad está conectada a tu monedero de criptomonedas, por supuesto, suponiendo que hayas enviado criptomonedas a o desde el exchange. Aunque esta información no la conocen necesariamente las empresas de análisis de cadena de bloques, pueden avisar a los exchanges si ven alguna transacción sospechosa procedente de o enviada hacia la dirección de tu monedero. En este punto, el exchange de criptomonedas podría marcar o incluso congelar tu cuenta si se considera que la transacción está relacionada con actividades ilícitas como hackeos o estafas. Las empresas de análisis de cadena de bloques también prestan mucha atención a las transacciones que entran y salen de las direcciones de los monederos pertenecientes a los mercados de la web oscura. En realidad, hay muchas maneras de que estas empresas puedan averiguar qué direcciones de monederos pertenecen a los mercados de la web oscura. Una de las formas más sencillas es analizar todas las direcciones de monederos pertenecientes a personas que se sabe que forman parte de esos mercados y ver de dónde proceden o a dónde van la mayoría de sus transacciones. Una de las formas más complejas es analizar el comportamiento de las transacciones de una o varias direcciones de monedero para determinar si se ajustan al perfil de una persona involucrada en actividades sospechosas. Esto está relacionado con otro aspecto que las empresas de análisis de cadena de bloques vigilan. Nos referimos a los grupos de monederos. En resumen, analizando las transacciones entre determinados monederos, es posible averiguar si pertenecen a la misma persona o a varias. Por último, pero no por ello menos importante, las empresas de análisis de cadena de bloques rastrean las transacciones procedentes de los mezcladores. Para los que no estén familiarizados, los mezcladores permiten romper el vínculo entre el emisor y el receptor en una cadena de bloques pública. A menudo se asume que los mezcladores son utilizados principalmente por los delincuentes, pero los datos sugieren que solo el 8% de todas las transacciones mezcladas están relacionadas con actividades ilícitas, lo que significa que los mezcladores se utilizan más a menudo para mejorar la privacidad. Si quieres saber cómo funcionan los mezcladores, puedes ver nuestro vídeo sobre Tornado Cash utilizando el enlace de la parte superior derecha. En cualquier caso, esta increíble estadística sobre los mezcladores fue descubierta por Chainalysis, que se cree que es la mayor empresa de este tipo. Chainalysis fue fundada en octubre de 2014 por Jonathan Levine, Michael Gronager y John Moller. Jonathan tiene un máster en economía por Oxford y Chainalysis es básicamente el lugar donde ha trabajado. Michael es doctor en mecánica cuántica y tiene más de una década de experiencia en investigación y consultaría relacionadas con su campo. También ha sido director de operaciones del exchange de criptomonedas Kraken. Jan tiene un máster en informática y más de dos décadas de experiencia trabajando como arquitecto de sistemas. También es el antiguo ingeniero jefe de Mycelium, un monedero de Bitcoin al que adora el evangelista de Bitcoin Andreas Antonopoulos, que casualmente odia Chainalysis. Más adelante explicaremos por qué. Chainalysis tiene su sede en Estados Unidos y ha recibido más de 366 millones de dólares de financiación desde su creación. Este dinero procede de varias empresas de capital riesgo, incluidas algunas sociedades de capital riesgo del sector de las criptomonedas. Según el sitio web de Chainalysis, rastrean todas las criptomonedas y proporcionan servicios de análisis de transacciones a más de 500 clientes, principalmente exchanges de criptomonedas y gobiernos. Esta lista incluye a Binance, Gemini, Bitpay, Bittrex, Bitfinex, Huobi, Adbit, Tether y recientemente Robinhood. Ten en cuenta que no se conoce la lista completa de clientes de Chainalysis. Sin embargo, lo que sí se sabe es que Chainalysis ha trabajado estrechamente con el gobierno de Estados Unidos durante años y al parecer ha sido el principal receptor de los contratos gubernamentales relacionados con el seguimiento de las criptomonedas. El más famoso de ellos es el contrato de la hacienda estadounidense para craquear monero, la principal criptomoneda de privacidad, que se adjudicó a Chainalysis el pasado septiembre, que sepamos todavía no ha tenido éxito. Chainalysis también contrató a un antiguo trabajador de la red de vigilancia de crímenes financieros en 2019, que finalmente regresó a FinCEN para ser su director en funciones en abril de este año. Chainalysis ha abierto recientemente una oficina en Australia para colaborar estrechamente con este gobierno, lo que resulta un tanto preocupante dado lo que ha sucedido allí recientemente. Incluso se acusó a Chainalysis de vender datos de usuarios Coinbase en marzo de 2019, algo que la empresa desmintió en un artículo de su blog. Sin embargo, dicho todo esto, ¿es una empresa extremadamente a favor del sector de las criptomonedas? Para empezar, se opuso a las recomendaciones sobre criptomonedas del GAFI en 2019. En 2020, el cofundador de Chainalysis, Jonathan Levine, dijo que, citamos, La transparencia total no es ideal para las criptomonedas. E incluso elogió las monedas de privacidad. Jonathan también aceptó la invitación de Peter McCormack para ser interrogado en el podcast What Bitcoin Did y lo hizo explícitamente para demostrar que Chainalysis es pro criptomonedas. Por si fuera poco, Chainalysis ha añadido recientemente el BTC a su balance y su cofundador, Michael Gronager, ha mencionado que, citamos, seguirá buscando otros activos digitales como posibles inversiones futuras. Si quieres saber qué otras empresas están comprando BTC, puedes ver nuestro vídeo al respecto utilizando el enlace de la parte superior derecha. La segunda mayor empresa de análisis de cadena de bloques es Elictic. Elictic fue fundada en octubre de 2013 por Adam Joyce, James Smith y Tom Robinson. Adam es doctor en matemáticas y trabajó como quant antes de cofundar Elictic. James es doctor en informática por Oxford con una especialización en aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural. También trabajó en finanzas antes de cofundar Elictic. Tom se doctoró en física atómica en Oxford y experimentó con las finanzas y la energía verde hasta que cofundó Elictic. Elictic tiene su sede en el Reino Unido y ha recibido más de 100 millones de dólares de financiación desde su creación. Este dinero fue aportado principalmente por sociedades de capital riesgo y en parte por algunos bancos como Wells Fargo. Según la página web de Elictic, hacen un seguimiento de más de 100 criptoactivos que representan más del 97% de todos los activos por volumen de negociación. Además, proporcionan servicios de análisis de transacciones a más de 100 clientes, principalmente exchange de criptomonedas y bancos. Esta lista incluye a Coinbase, BitGo, Bitcoin Swiss, LocalBitcoins, Silvergate, Santander, SBI y Fidelity, uno de los mayores gestores de activos del mundo. Tampoco se conoce la lista completa de clientes delictic, pero lo que sí se sabe es que proporciona un servicio de seguimiento especializado para determinadas criptomonedas, especialmente Stellar. Esto tiene sentido ya que el objetivo de Stellar es integrarse en el sistema financiero existente y mejorarlo, asociándose con las instituciones de las finanzas tradicionales. Más información sobre Stellar en la descripción. Al igual que Chainalysis, Elictic fue acusada de vender datos de usuarios de Coinbase en 2019. Su cofundador James Smith admitió que Elictic había estado vendiendo datos de usuarios de Coinbase, pero que no vendía datos de identificación personal. A diferencia de Chainalysis, Elictic parece tener una actitud mucho más neutral hacia las criptomonedas. Están de acuerdo con las desmesuradas recomendaciones del GAFI, pero con frecuencia hablan de sus propias estadísticas, como que el 77% de la gente no confía en el sistema financiero actual y que menos del 0.5% de todas las transacciones con criptomonedas están relacionadas con actividades ilícitas. Aún así, Elictic está ligeramente polarizada cuando habla y eso se debe a que están muy interesados en ayudar a los gobiernos a vigilar de cerca sus monedas digitales de banco central. Si quieres saber qué planean los bancos centrales, descúbrelo haciendo clic en el enlace de la parte superior derecha. La tercera empresa de análisis de cadena de bloques es CypherTrace, que fue fundada en septiembre de 2015 por Dave Yevan, Shannon Holland y Stephen Ryan. Dave tiene un máster en informática y pasó la mayor parte de su vida trabajando en puestos ejecutivos en empresas que él mismo fundó. La más famosa es Iron Key, que fabricó llaves USB súper seguras, tan seguras que el antiguo CTO de Ripple lleva años luchando por sacar su VTC de su Iron Key. Shannon es licenciada en informática y fue una de las primeras empleadas de Apple antes de unirse a Iron Key. Stephen es licenciado en sistemas de información y ha ocupado puestos ejecutivos en varias empresas de alto nivel como Visa, donde fue vicepresidente senior. Stephen también trabajó en Iron Key. CypherTrace tiene su sede en Estados Unidos y ha recibido más de 45 millones de dólares en financiación desde su creación. Este dinero procede de sociedades de capital riesgo, pero su página web sugiere que la mayor parte de su financiación procede del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Esta página también señala que rastrean más de 800 criptomonedas a través de una docena de cadenas de bloques y proporcionan servicios de análisis de transacciones a más de 150 clientes, principalmente instituciones financieras. Los únicos clientes del sector de las criptomonedas de CypherTrace parecen ser Crypto.com, Binance y Galaxy Digital, aunque la lista completa de sus clientes no está a la vista. Sin embargo, lo que sí está a la vista es la adquisición de CypherTrace por parte de Mastercard que tuvo lugar en septiembre. Posteriormente, Mastercard anunció que estaba preparando su infraestructura de pagos para apoyar a las monedas digitales de Banco Central, lo que seguramente es una coincidencia. Por si no lo sabías, CypherTrace no es exactamente pro criptomonedas, parece ser partidaria del GAFI y casi todos los titulares que hemos podido encontrar sobre la empresa apestan a food y a cosas fiat. Por ejemplo, en 2019, su cofundador Dave Jevan advirtió que los delincuentes usarán las monedas de privacidad en respuesta a sus recomendaciones del GAFI. CypherTrace también advirtió que los bancos de Estados Unidos estaban manejando, sin saberlo, miles de millones de dólares pertenecientes a empresas de criptomonedas que no cumplían las normas. En 2020, lanzó una herramienta para facilitar la congelación de fondos y transacciones con criptomonedas. Como informa de Crypt, esta herramienta viene con, citamos, capacidades predictivas. CypherTrace también instó a los bancos a ser más agresivos en su búsqueda de transacciones con criptomonedas ilícitas e incluso dijo que los protocolos DEFI son problemáticos porque no requieren KYC. Esto parece haber causado cierta reacción, ya que Dave salió a defender a la empresa en diciembre diciendo que intentan proteger la industria de las criptomonedas, no destruirla. A principios de este año, CypherTrace se asoció con Chainlink para crear una herramienta de cumplimiento DEFI que rastrea si las transacciones proceden de países sancionados por Estados Unidos. También advirtió que los crímenes con criptomonedas aumentarán a pesar de que un informe que publicaron concluyó que estos crímenes habían disminuido casi un 60% en 2020. CypherTrace también lleva años intentando craquear Monero y en una entrevista de agosto, Dave admitió tácitamente que no han hecho muchos progresos porque Monero es un, citamos, objetivo móvil y es mantenido por algunas, citamos, personas extremadamente inteligentes. Es bueno saberlo y puedes aprender más sobre Monero utilizando el enlace de la parte superior derecha. En cualquier caso, está claro que no todas las empresas de análisis de cadena de bloques son iguales y reiteramos que las que hemos tratado hoy son solo 3 de muchas. La verdadera cuestión es qué efecto tendrán en el sector de las criptomonedas y creemos que se entiende mejor comparando los pros y los contras derivados de este tipo de empresas. Empecemos por los pros. Como hemos mencionado antes, estas empresas se crearon para satisfacer la demanda de cumplimiento normativo procedente de las instituciones y los inversores institucionales que están interesados en las criptomonedas. Las herramientas de seguimiento de las transacciones proporcionadas por estas empresas han hecho que estas partes se sientan lo suficientemente cómodas como para invertir trillones americanos de dólares en el mercado de las criptomonedas. Sin las empresas de análisis de cadena de bloques, es posible que ni siquiera estuviéramos en un mercado alcista porque suponemos que los inversores minoristas normales como nosotros no tenemos trillones americanos de dólares por ahí. También sería mucho más difícil comprar criptomonedas y materializar las potenciales ganancias ya que los bancos no se sentirían cómodos trabajando con las exchanges de criptomonedas. Otro punto a favor es que estas empresas han presionado activamente a favor de la regulación de las criptomonedas. Además, la polinización cruzada de personal entre los departamentos de cumplimiento del sector público y privado ha ayudado sin duda. Como parte de esta misión, las empresas de análisis de cadena de bloques han creado cientos de informes sorprendentes, la mayoría de los cuales son públicos. Estos informes han contribuido en gran medida a concienciar tanto a particulares como a instituciones sobre cómo es realmente el mercado de las criptomonedas. Nuestra conclusión favorita procede de ese análisis y es que el 85% de las criptomonedas enviadas a los exchanges procede de solo el 4% de los operadores de criptomonedas. Y lo que es más importante, estos informes permitieron demostrar que las criptomonedas son en general respetuosas con la normativa y que solo una parte de las transacciones con criptomonedas están relacionadas con actividades ilícitas. Esto enlaza con el último beneficio de las empresas de análisis de cadena de bloques y es que la herramienta que han desarrollado han ayudado a las autoridades a atrapar algunos delincuentes y encerrarlos de por vida. De hecho, los fundadores de todas las empresas que hemos mencionado hoy son auténticos apasionados del Estado de Derecho. La cuestión es que no todas las leyes son justas y esto nos lleva a los contras de las empresas de análisis de cadena de bloques. Como hemos mencionado antes, el evangelista de Bitcoin Andrés Antonopoulos odia a las empresas de análisis de cadena de bloques y eso es porque están encantadas de trabajar con cualquier gobierno mientras el precio sea el adecuado. Es fácil olvidar que no todos los países son tan amables como los occidentales en los que muchos de nosotros vivimos y tampoco hay garantía de que nuestros países sigan siendo amables indefinidamente. En pocas palabras, las herramientas que proporcionan estas empresas son en última instancia muy similares a las armas. Pueden utilizarse para el bien o para el mal y van a ser más poderosas a medida que continúe la adopción de las criptomonedas. Un mal uso de estas herramientas podría llevar a un nivel de totalitarismo que nunca hemos visto antes. Algunos dirían que ya se ha sobrepasado el límite en este sentido debido a la erosión de la privacidad que estas herramientas de seguimiento de transacciones crean para los titulares de criptomonedas. Si has visto nuestro vídeo sobre el peor escenario para las criptomonedas, sabrás que la privacidad es necesaria para conseguir la libertad financiera. Esto se debe a que, aunque las transacciones con criptomonedas no están controladas por una autoridad centralizada, podrían castigarte por hacer una transacción que no les guste si pueden rastrearla. La mayor desventaja de las empresas de análisis de cadena de bloques es que no está claro quién establece la norma de lo que cuenta como una transacción sospechosa o indeseable y lo que los titulares de criptomonedas deben o no deben hacer con las mismas. En teoría, las empresas de análisis de cadena de bloques simplemente adaptan sus herramientas a las necesidades de sus clientes. Sin embargo, en la práctica podríamos ver surgir algo muy diferente, especialmente en lo que se refiere a asuntos como los criterios ESG. Tampoco está claro si hay límites de tiempo para estas evaluaciones de riesgo. Si compraste algo en la web oscura hace una década, tu dirección de monedero se considerará sospechosa para siempre. El BTC o ETH que utilizaste para esa compra quedará manchado para siempre. Los titulares de criptomonedas deben conocer las respuestas a estas preguntas y creemos que también tienen derecho a saber exactamente cómo funcionan estas empresas de seguimiento de cadena de bloques y con quién trabajan. Al fin y al cabo, este grado de transparencia parece justo. ¿No es eso de lo que trata la cadena de bloques? Hasta aquí nuestro vídeo sobre las empresas de análisis de cadena de bloques. Ahora nos gustaría conocer tu opinión. ¿Qué opinas de estas empresas? Deja un comentario abajo. Si te ha gustado el vídeo, dale al botón de me gusta para que lo sepamos. Recuerda suscribirte al canal y hacer sonar la campanita de notificación antes de irte. Si ya has visto todos los vídeos de CoinBureau, dirígete a CoinBureau Clips para ver más contenido original. También puedes seguirnos en Twitter, TikTok e Instagram y recibir todas las actualizaciones diarias sobre criptomonedas que necesitas en Telegram. También enviamos una newsletter una vez a la semana que viene repleta de la sabiduría sobre las criptomonedas que necesitas. Si hay algo mejor, son los productos de nuestra tienda de CoinBureau. Camisetas, sudaderas y gorros. Puedes encontrar nuestras redes sociales, el Telegram, la newsletter, la tienda y mucho más utilizando los enlaces de la descripción. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Os apreciamos a todos. Que tengáis una magnífica mañana, tarde o noche. Os volvemos a ver en un par de días. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.